¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres Alex? Sí, 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 ahí tengo un podcast Contigo quería platicar Eh, carnal, no, este, todo bien, amor y paz, yo no tengo ningún problema contigo ¿Vas a contarnos una historia, carnal? Ya me asustaste No, adelante ¿Cuál es tu nombre, carnal? Ay, la neta, sí me asusté de producción, eh Sí, yo estoy acostumbrado a esto Muchas gracias, carnal, por acercarte aquí ¿Cuál es tu nombre y me lo repites, porfa? Ok, mira, ¿cómo estás, Alejandro? Primero que nada, muchas gracias por el espacio Y pues, me siento muy feliz por estar aquí contigo Mi nombre de luchador profesional es Mil Vidas Mil Vidas Así es Mil Vidas, la neta, también estoy emocionado No tiembles, te veo, te estoy viendo temblando, eh Te estoy emocionando Y fíjate que tengo rato, estoy haciendo entrevistas Y es la primera vez que entrevisto a un luchador profesional Ok Entonces estoy agradecido Más agradecidos estamos nosotros, compadre Mil Vidas, ¿cuál es la historia que tenemos el día de hoy? No sé si me puedes platicar Pues, fíjate, este Te la voy a resumir, este Para no hacerla tan larga, compadre Ajá Este Pues, bueno, mira, mi historia comienza en la lucha libre En el dos mil En el dos mil veintiuno, compadre Sí Con el tema de la pandemia Pues yo pierdo mi empleo, ¿verdad? Yo me he dedicado a algo totalmente distinto De lo que es la lucha libre Sí Yo estudié una carrera en psicología Y, pues, la cual ejercí durante doce años ¿Verdad? Eh En diferentes empresas Ajá Este Pues, bueno, de repente De un día para otro Pues, terminan mi contrato Yo caigo en depresión Eh Pues, lógicamente Pues, tenía que buscar el sustento para mi familia ¿Verdad? Mi esposa y Y mis hijas Sí Y, pues, estaba totalmente En depresión Y Pues, bueno, una Unas Pues, salidas, se puede decir No, solución que Que encontré fue El hacer ejercicio ¿Verdad? Yo ahí Eh Entré ahí a un gimnasio Muy cerca de ahí De tu casa, Alejandro Allá en la La colonia Escobedo Perdón, en el municipio de Escobedo En la colonia ahí, Monterreal Y ahí Empecé Este A hacer algo de Sí De ejercicio Digo, digo Digo de dónde soy Porque muchos ya Ya me conocen ¿Verdad? Pero no saben No me conocen sin máscara, Alejandro Ok Pero bueno, ahí empezamos a hacer algo de De ejercicio Y créeme que eso me ayudó bastante Para, pues ahora sí Que salir de esa depresión Que yo traía Y también, lógicamente La motivación Que me dio mi esposa Y mis hijas ¿Verdad? Sí Qué chido, carnal La etapa De la enfermedad esta Mucha gente Mucha gente se quedó sin empleo En el caso Tuyo que me estás platicando Mucha gente Empezó de que A poner negocios De hamburguesas Mucha gente Tuvo que cambiar de oficio Mucha gente Vivíamos de eventos sociales Conocía DJs Meseros Y mucha banda Encontró Algo más bonito Y Y otras cosas O sea, como que lo sacó De su zona de confort Y muchas cosas En lugar de caerse Pues empezaron Una buena vida Y ya como te veo El día de hoy Me imagino que me vas a seguir platicando Este Pues te felicito Por encontrar esto Que hiciste después Pues sí, fíjate Digo, tocando el tema Del emprendimiento Este Pues bueno Empiezo a A hacer ejercicio Este Yo antes Por mi Mi trabajo Yo tomaba Y fumaba mucho Por la responsabilidad Que yo tenía Siempre Gracias a Dios Me dio la oportunidad De De estar en puestos Gerenciales En En cadenas De De tiendas De autoservicio Y pues bueno Era mucho estrés El manejo De Pues ahora sí Que de gente De indicadores Y todo esto Yo pues fumaba Tomaba Y créeme Que yo estoy muy Creo mucho En que Dios sabe Por qué hace las cosas ¿Verdad? Y pues bueno Yo lo vi como Como algo muy feo Esto de quedarme Sin empleo Pero después Cuando Empiezo a hacer ejercicio Retiro Los vicios De De mi vida Al Al empezarme Yo a sentir mejor A verme mejor Físicamente Ahorita les voy a mostrar Ahorita me voy a quitar La camisa Comparito Adelante Para que se vea Para que se vean Las rayas Oye Entonces Este Pues bueno Empiezo ahí A entrenar Ok Puedo preguntar Cómo fue que Llegaste a ser Luchador profesional Cómo fue Desde el lapso este A lo que haces hoy Claro Mira Empiezo a entrenar ahí Este Algo de De pesas Empezamos De una vez me voy a quitar la camisa Adelante de una vez A ver Para que Para que lleguen los likes A ver Es más yo también No Si trae con queso Compare No Luego Luego se ve Eso Creo que en la central Si Oye No Estás mamadísimo Mi compa Mil Mil vidas Ahí está Quiero aprovechar También para mandar Ahí un saludo A la empresa Millenials Lucha Libre Que por ahí Este Nos están dando La La oportunidad Este Estar trabajando Ahí con ellos Un saludo Ahí para mi compad En Ajera Este Nos vemos Próximamente En una de sus funciones No voy a decir Para no espolear Pero vamos a estar Ya muy pronto Ahí En Millenials Muy bien Ahora sí ¿Cómo llegaste a ser Luchador Este Mira Yo empiezo a entrenar Ahí en el gimnasio Que te platico En Escobedo Y ahí uno De los compañeros Este Él era ya luchador Profesional Este Perdón Me invita Bueno me ve Empieza a ver mi cambio Que tengo en Físico En seis meses Oye empieza a ver mi cambio Que tengo en En seis Siete meses Este Y por ahí Él me hace la La invitación Me dice Oye ¿Por qué no entrenas Lucha Libre? Le digo No la neta No me veo yo De luchador Y es algo que Pues yo no Pues yo No Pues yo me dedicaba A otra cosa Sí Lo platico ahí con mi esposa Y me dice Pues si quieres Pues échale ganas Y a ver qué pasa A ver qué se va dando Para esto Comparé Y yo ya venía Emprendiendo un pequeño negocio De ropa americana Entonces me daba el tiempo Para entrenar Y para ver mi Mi negocio Entonces bueno Yo digo Por algo pasan las cosas Este Se da Este La oportunidad Y yo empiezo A entrenar ahí Con un maestro Muy reconocido Compare De aquí De Monterrey Nuevo León Se llama Mr. Lince Ajá Él fue maestro De Blue Demon Junior Actual De varios luchadores Que ahorita Algunos de ellos Andan en la WWE Que es Héctor Garza Uno de ellos Este Ángel Garza Perdón Está luchando así Con ese nombre Pero bueno Empiezo ahí a entrenar Con él Y pues bueno Cuando menos me doy cuenta Copare Seis meses entrenando Y me debutan Me debutan Y de ahí empieza Pues ahora sí que Esta aventura De la lucha libre Con poco tiempo De haber entrenado Pero me decía mucho El maestro Y todavía Lo recuerdo muy bien Él me decía Para ser luchador Tienes que parecer luchador Entonces Eso yo lo tenía Bien presente En la mente Copare En la cabeza Y pues más me motivaba Le echaba ganas Ahí a hacer algo De ejercicio Y pues bueno Ahí poco a poco Se fueron dando las cosas Yo sé que todavía Me falta mucho Para tener un físico Como el que yo anhelo Copare Pero ahí vamos poco a poco Y estamos trabajando En ello Carnal Y que vueltas da la vida En el 2020 Quizá no te imaginabas Que tú estabas En tu ramo de psicología Y que ya ibas a debutar En la lucha libre profesional Me gustaría que nos dijeras Donde te podemos ver Donde luchas Y donde tienes tus redes sociales Carnal Bueno mira A mí me pueden encontrar En Facebook Compare Apenas lo acabamos de abrir Hace algunos días Este ya es el que estamos manejando Ya Pues ahora sí que Más fuerte Como mil vidas Luchador En Instagram Igual como mil vidas Luchador En TikTok Como mil vidas Y pues bueno Me pueden ver En muchas de las arenas De aquí de Monterrey Hemos estado ahí En el Majo Eventos En las burromanías Compare Para la gente que conoce Algo de lucha Hemos estado en Arena Mezquital Traemos ahí unas fechas Para Saltillo Próximamente Con lucha libre Alternativa Regia Traemos Otras fechas Para Montemorelos Con lucha libre MK Y pues bueno Ahí estamos echándole ganas A ver qué día voy ahí A echarme un rol Te espero Te espero Yo te voy a avisar Ahí este Ya tenemos ahí los contactos La lucha libre En vivo Es una chulada Es un agasajo Vaya señora Seguí mentando madres Es un buen ambiente Así es Canalito Mil vidas Te agradezco mucho Chida la historia Y gracias tu testimonio Y pues gracias Un gusto conocerte Y saludarte No muchas gracias A ti compare De nuevo Y bien agradecido Con esta oportunidad Y pues bueno Ahí síganos En nuestras redes sociales Comparito Eso Aquí con Mi compare Alejandro Madness Eso Muy bien Gracias Adiós Nos vemos